Me volvió a sonar tu nombre en otro club, en este caso en Boca Junior. Queríamos saber si tuviste algún contacto, se acercaba algún dirigente a vos y en caso de que te llegara algún llamado, si te sentarías a escuchar la propuesta. ¿Un llamado, un contacto de qué? De algún dirigente, ha llegado de la dirigencia. ¿Dirigencia de quién? Del otro club. No entiendo la pregunta. Si tuviste algún contacto, si alguien se acercó a vos, te hizo una pregunta... ¿Pero cómo voy a tener contrato si estoy trabajando en Vélez? Sí, bueno, una cosa a usted que respete, otra cosa a los otros clubes que respeten. ¿Y con quién estás hablando? De Boca. ¿Con quién estás hablando? Conmigo, ¿no? Con usted. Por eso le pregunto si tuvo alguna... Mis actos, ya lo he explicado, mis actos son claros. Yo estoy en Vélez. Como siempre dije, yo ahora terminará, me sentaré, hablaré, daré mi forma de pensar, de lo que yo pienso, me dirán por qué camino debe ir el club, y nada más, porque cada uno tomará las decisiones, pero esto ya es viejo porque lo hago siempre.